Su opinión sobre esta decisión del hermano gobierno de El Salvador que eliminó los impuestos a la renta para la inversión proveniente desde el exterior. Bueno, creo que en El Salvador están comenzando a entender que no es con política que van a sacar su país adelante, sino que es desarrollando su economía. Por lo tanto, están eliminando toda traba o limitante que hay hacia la inversión y volviendo su país más atractivo. En este caso, mediante incentivos fiscales, que son uno de los mecanismos que tienen los gobiernos para poder desarrollar ciertos sectores de su interés o que estén dentro de su plan de gobierno o su agenda de gobierno de una forma más acelerada. Ya lo vimos en 2023 en nuestro hermano país de El Salvador, donde se aprobó una ley que es de innovación tecnológica, donde exoneraba de pagar impuestos también de la renta, de utilidades, entre otros, a todas las empresas que se dedicaran al sector tecnológico, como pueden ser desarrollo de software, inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones informáticas, entre otras. Por lo tanto, ponen una clara desventaja competitiva a nuestro país y a los países de la región. Y ante ese impacto negativo que usted indica que ponen desventaja a nuestro país, ¿cuáles deberían ser las acciones del actual gobierno? Bueno, yo creo que en vez de estar continuando con esa discusión estéril hacia el sector empresarial, más bien tendrían que llegar a un diálogo, a unos consensos, cómo poder volver a ser más atractivo Honduras para la inversión y sobre todo dejarse ya de tanta inestabilidad política, inestabilidad jurídica, hacer un serio plan de acción contra la inseguridad ciudadana, que son pilares fundamentales para que pueda venir la inversión a un país y por lo tanto traer nuevas empresas, nueva creación de desarrollo económico y oportunidades laborales también para la juventud y para todo tipo de personas en el país. ¿Es factible para la economía nacional replicar esa medida que dio El Salvador? Habría que analizarlo porque cada país es diferente. Recordemos que en Honduras hay mayor inversión extranjera directa anualmente que en El Salvador. Sin embargo, esta se puede ver afectada con estos tipos de decisiones que toman los estados, creando esos incentivos donde sí que ponen en desventaja a nuestro país debido a que la inversión está buscando garantía, está buscando confianza, está buscando certidumbre y sobre todo también está buscando rentabilidad. Por lo tanto, hoy por hoy podríamos decir que es más rentable ir a invertir en El Salvador que venir a invertir a Honduras. Gracias. 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 Gracias.